Eder Delgado con el número 23 Eder Delgado, certero, cabezazo Bomboso del Camello Gol del Camello, Valgado El Camello, la clave del ángulo El partido está 3 a 2 ahora Pegó el Camellus Golazo, golazo, golazo Azo Mario Martínez, aquí está el centro de Mario Jugaba, prefabricaba, tiro al arco Gol, gol 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 Golazo De Eder Delgado Jugado de laboratorio Dice Jaret No comments, no comments Están pasando los resultados Jennifer Quintanilla Ya con goleador Disparo Gol Gol Eder Delgado con el número 23 El Zipote le pegó con la zurda Se la colocó abajo Avallecío no llega Real España tiene dos Real Juventud Gol 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 Lauri Negro Diecinueve al medio Llegó el zagero Ahora Tiro libre Vamos a ver acá si llega el cuarto el disparo Gol 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 Del Camello Belgado El Camello Belgado a los 20 minutos de la segunda parte la puso donde quiso Gol Donde pone el ojo pone la bala el Camello Belgado Pega en directo Cuidado lo intenta en directo viene el disparo Gol 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 Impresionante Zapatazo señoras y señores Impresionante Remate Le pegó el Camello Y la mandó a guardar Bomboso del Camello 3 a 2 Bueno Vamos con este disparo Que golazo Gol Gol Le pega con potencia y calidad Mire usted donde la clava Es una joya de gol Una joya de gol Y es que cuando estos golpeos salen a portería Y esos goles tienen una distinción Porque este golpeo no es nada fácil ¡Gol! ¡Gol! Del España Lo metió el Camello Delgado a los 44 minutos Soltó un riflazo para vencer a John Boden Pero el España 2 ¡Vistoria 1! Y en que momento llega cuando se terminaba El primer gol Primera infracción que marca el árbitro que la movió rápido Real España Ahí está el Camello El disparo ¡Gol! Del Camello Delgado El Camello Delgado en el primer minuto del partido Lo ha tocado en la pelota Le pone a la derecha Suelta el riflazo Y hace el pum 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 El segundo del España A partir de estar jugando por uno menos Al disparo de larga distancia Golazo ¡Gol! ¡Gol! Lejos y le pegó el Camello ¡Golazo! 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 ¡Aso! 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 ¡Gol! Rodas Alvarado El Alvarado El Alvarado Centro Balón al área ¡Gol! Delgado 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 Eder Delgado Pelapa que quedó suelta en el área ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejan levantar en el esférico? Palomo levanta centro Primer pesto Cabezazo ¡Gol! 24 minutos de juego El centro fue de Palomo El testarazo bárbaro fue de Delgado La máquina ahora tiene dos Baratón tiene uno En el centro, Oviedo Oviedo y el centro, cabezazo Puede ser hasta el disparo, gol Gol El camello Delgado Un segundo tiempo que se lo viene Vamos a ver aquí la repetición Aldo Oviedo en el lanzamiento Ahí llega Cardoso Y luego va a llegar el disparo de Delgado Como la toma Excelente Creo que es preso De sus propios errores Es presa de sus propios errores, de su falta de control Este es un golazo Del camello Delgado Como hace el amago para Sacar el disparo Y después le pega de pierna cambiada Y mira lo que hace Bruch Se han lanzado en esta jornada Cuidado con Salazar dentro del área Salazar, sigue Salazar Pelota para el camello Delgado ¡Fuerte! ¡Gol! Salazar a Calderón Y poner el partido empatado Vuelve a la vida la máquina Pita la máquina Pita la máquina Pelota para el camello Lo va acompañando a Mario Martínez Martínez Balón para Mario El centro ¡El camello! ¡Gol! ¡Gol del camello! A los 42 minutos La máquina La máquina Pierna derecha del camello Delgado La máquina 1 Real España 1 Baratón 0 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Desde que toma la pelota Kevin Hernández Sale rápido Es un ataque Fulminante De Real España Conseguido por el camello Pero que desde Gran Fue ¡Gol del camello! 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 Gracias por ver el video.